Vamos a hacer unos panellets, unos pastelitos típicos para esta fecha de todos los santos. Los ingredientes son boniatos, azúcar y almendra molida. Ponemos a cocer los boniatos. Una vez los boniatos cocidos, los ponemos en el colador para quitarles toda el agua. Tenemos medio kilo de almendra molida, medio kilo de boniatos cocidos y escurridos. Y pondremos además medio kilo de azúcar, es decir, de azúcar, de almendra molida y de boniatos cocidos y escurridos deben haber medio kilo. En un bol de loza lo suficientemente grande para que quepan los tres componentes, pondremos primero los boniatos cocidos y los aplastaremos muy bien aplastaditos con un tenedor. Una vez bien aplastados, añadiremos el medio kilo de azúcar y mezclaremos bien. Ya hemos mezclado bien el boniato con el azúcar. Ahora iremos añadiendo poco a poco el medio kilo de almendra y mezclaremos bien. Ya tenemos los tres componentes bien mezclados. Ahora lo pondremos bien tapadito con un film de plástico y lo meteremos 24 horas en la nevera. Tenemos que dejar reposar esta masa 24 horas en la nevera. Así. Con la masa que hicimos ayer y que ha reposado 24 horas en la nevera, hacemos bolitas que rebozamos en piñones. Y las ponemos en una bandeja previamente enmantequillada y forrada con papel de horno. Tenemos precalentando el horno, en la parte de horno y parrilla, a 200 grados. Y entre tanto, hemos pintado todos los panellets con yema de huevo batida. Y lo meteremos al horno unos 10 minutos, vigilando mucho hasta que doren, para que no se nos quemen. Hay que vigilar mucho. También los podemos rebozar en almendra troceada. Y también los podemos rebozar en coco, pero los de coco no los hornearemos. Los de coco los decoraremos con trocitos de cereza confitadas. Y aquí hemos dispuesto unos cuantos en las bandejas de servir. Es un postre hipercalórico. Asténganse los diabéticos y los que están haciendo regímenes de deslazamiento. Asténganse los diabéticos y los que están haciendo regímenes de deslazamiento.